Misha Velenkov es un inmigrante ruso que en búsqueda del sueño americano consiguió trabajo como conserje en un laboratorio de experimentación animal donde de un principio muestra interés por un perico que se encontraba encerrado en la planta baja y más tarde desde esa misma planta escucha a alguien cantar por lo que decide bajar a investigar donde se llevó una gran sorpresa pues los cantos eran producidos por el perico. Maika decide investigar acerca del tipo de perico que vio donde por cierto encuentra una nota con las iniciales MA y usa la información de qué tipo de comida le gusta a los pericos para hacerlo hablar. Maika sorprendido por cómo el perico es capaz de entablar conversaciones y hablar perfectamente el idioma va con el dueño del instituto donde trabaja a contarle de este suceso sin embargo cuando va a hacer una demostración el perico no dice una sola palabra esto provoca que Maika crea que solo lo imaginó ya que desde que dejó su vida como maestro de literatura en Rusia se siente muy solitario y solo busca a alguien con quien hablar pero entonces el perico responde a sus palabras. Entonces el perico le contará a Maika porque dejó de hablar en público resulta que hace algún tiempo el abuelo de una pequeña llamada Mari le regaló al perico a quien bautizó con el nombre de Poli. Mari y Poli estaban prácticamente todo el tiempo juntos y se querían mucho además de que tenían una madre muy amorosa. Pero las cosas se complican cuando el padre de Mari vuelve a casa pues al ser un soldado tenía un carácter muy fuerte y estaba constantemente molesto por el hecho de que Mari no podía articular bien las palabras ya que era tartamuda cosa que ponía muy triste a Mari. Esto provocó que fuera enviada a sesiones de aprendizaje a donde Poli siempre la acompañaba causando que este mismo aprendiera a hablar. A partir de ese momento Poli y Mari se complementaban mutuamente aprendiendo palabras juntos solo que no hablaba con el padre porque le tenía miedo y la cosa se complicó nuevamente cuando la familia compró un gato siendo el terror de Poli durante mucho tiempo. Por otra parte ya que Mari y Poli pasaban mucho tiempo juntos su padre se empezó a preocupar de que su hija no tuviera otros amigos. Creo que debemos considerar deshacernos del perico. Algo me dice que estoy a punto de perder mi buen humor. Tras escuchar esto Mari cree que es momento de enseñarle a volar a Poli el cual era uno de sus mayores miedos para que en caso de que su padre se deshiciera de Poli este pudiera volver con ella pero esto provocó que tras un accidente el padre tuviera una excusa perfecta para lograr su cometido. Mari no podía hablar, el papá no podía escuchar, así que se deshicieron de mí. Después de realizar varios trabajos para ganarse la vida terminó en una casa de empeño donde un vendedor de mercancía robada intentaría llevárselo pero antes de que pudiera pagarlo se lo gana una mujer con el nombre de Ivy quien planeaba enseñarle modales ya que Poli en esa época era muy grosero. Poli le cuenta a Ivy de cómo lo separaron de su dueña por lo que ésta decide llevarlo a visitarla pero ahí descubren que la familia de Mari se mudó a Los Ángeles que está a miles de kilómetros de donde se encuentran por lo que no podrá llevarlo con ella y eventualmente cuando se conocen más Ivy le cuenta que vive en una casa rodante porque planeaba viajar a muchos lugares con su difunto esposo como al Gran Cañón por ejemplo pero nunca lograron cumplir dichas aventuras. Esto motiva a Ivy a comprender que nunca es tarde para comenzar una aventura y decide llevar a Poli con su dueña donde durante el viaje le enseña a este mismo de literatura y a volar pero con el pasar del tiempo la salud de Ivy empezó a deteriorarse hasta que un día esto provocó que estuvieran a punto de estrellarse con un trailer. Para Ivy las palabras en realidad no tenían mayor importancia lo que veía era lo que importaba Tras este incidente Ivy perdería la vista por lo que le dio indicaciones a Poli de cómo llegar con su dueña pero éste decidió quedarse con ella para hacer sus ojos hasta que un día inevitablemente la trágica muerte tocaría a su puerta. Lo que Ivy en realidad me enseñó fue que hay que vivir cada día porque puede no haber otro. Eso sí, parece que Ivy fue muy buena maestra pues tras su muerte Poli pudo perfeccionar su vuelo llegando hasta donde su maestra siempre soñó llegar Eventualmente Poli llegaría a Los Ángeles donde quedaría cautivado por el canto de una periquita Me llamo Lupe y soy muy bonita Bonita Entonces Poli decidió seguir a Lupe quien lo llevaría con Ignacio, su dueño quien, como todos, queda impresionado por la habilidad de Poli de hablar éste intenta ayudarlo a contactar con Mari fallando en el proceso por lo que se le ocurre crear un show musical con todos los pericos A la par de esto, Poli le revela sus sentimientos a Lupe pero ésta no podía entablar conversaciones así que le pregunta en el presente a Maika cómo puede saber cuál es la chica indicada Debe tener libros en la mesa Este le cuenta de una chica de la que se enamoró en su juventud chica que también estaba enamorada de él pero Maika por miedo nunca pudo decirle lo que sentía provocando que ambos nunca llegaran a nada y que ésta terminara casándose con su mejor amigo ya que él sí le dijo lo que sentía La vida de Poli en Los Ángeles iba de lo mejor tenía novia, trabajaba en la actuación y aunque aún extrañaba a Mari podía sobrellevarlo hasta que un día su pasado lo alcanzó pues Benny, el tipo que vendía cosas robadas en la tienda de empeño seguía interesado en él por lo que le ofreció 50 dólares a Ignacio quien sin pensarlo lo rechazó esto provocó la molestia de Benny quien obstinado en obtener a Poli en una de sus presentaciones llamó a migración aprovechando el caos para secuestrar a Poli a quien persuade para que trabaje para él con la idea de conseguir dinero para que puedan contratar un detective privado y así encontrar a Mari Si quieres algo en este mundo tienes que hacer algo más que soñar hay que ir a buscarlo y tomarlo Y es una elección que no quiero que olviden jamás Entonces Poli volvió a su vida criminal robando tarjetas de crédito pero incluso él era consciente de que Benny era un perdedor que se conformaba con muy poco dinero por lo que junto a la novia de este mismo planearon empezar a robar joyería por lo que todos fueron a la casa de una zona adinerada a hacer su gran atraco por la noche el cual aunque en un principio pintaba bien resultó ser un rotundo fracaso y Poli fue capturado en el acto Benny me enseñó muchas cosas pero hubo algo que no mencionó que lo que hacíamos estaba mal y que siempre se paga Y es una elección que no quiero que olviden jamás El hombre que lo capturó lo llevó al laboratorio de experimentación animal para solicitar ayuda donde el director lo persuade para quedarse con Poli ya que querían hacerle pruebas de diálogo cognitivo para ver si se puede romper la brecha del entendimiento entre animales y humanos prometiéndole que si lo ayuda lo llevará a ver a Marie pero por la noche Poli escucha que el director ya encontró a Marie pero no lo llevará con ella ya que lo considera propiedad del instituto esto causa la molestia de Poli quien en una presentación llena de famosos investigadores y reporteros ansiosos por ver sus habilidades de diálogo toma la decisión de dejar en ridículo al director comportándose como un perico normal Galleta ¿Por qué haces esto? Lo prometiste Poli intenta huir pero es atrapado en el proceso y el director molesto en modo de venganza decide cortarle las plumas que le permitían volar desde ese día Poli no volvió a hablar con nadie y fue olvidado en esa habitación esta historia motiva a Maika a ayudarlo sin importarle las consecuencias y Poli por su parte decide volver a confiar en un humano entonces ambos empiezan a buscar donde puede estar la dirección de Marie y ahí mismo Maika al escuchar las iniciales de Marie recuerda la nota que encontró en el libro de pericos que resultó tener el número telefónico de Marie pero mientras la contactaban llega el director del instituto quien intentó frustrar el escape de Poli sin embargo esto Maika no lo iba a permitir y logran escapar juntos ayudando de paso a los demás animales que estaban dentro del laboratorio Soy Mikhail Andriovich Belienkov y ustedes un mentiroso, un cobarde y un hombre sin modales Se lo merecía, ¿no es así? Ambos llegan a la dirección de Marie donde Poli no la reconoce y le teme en un principio ya que han pasado muchos años y ella creció sin embargo Marie encuentra la forma de que lo recuerde Eres río en el bosque ¿Marie? Y finalmente Poli vuela a los brazos de su dueña quien les explica que Poli pudo volver a volar ya que las plumas le volvieron a crecer y llegada la hora de la despedida cuando Maika estaba por irse Poli le hace ver que su dueña tiene flores en el cabello entonces Maika decide quedarse un poco más de mínimo para escuchar como le cuentan a Marie la gran aventura que vivió Poli Misha no tengas miedo de hablar y yo con esto me despido te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video no olvides que si te gusto puedes dejar tu like suscribirte y de ser posible compartir yo por mi parte me despido soy Alberto Contreras de resumen para botanear y nos vemos en el próximo video hasta luego y en caso de que no los vea buenos días buenas tardes y buenas noches